Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. Casi se me fue la mente a Lightspeed Spanish y me está gustando mucho el sofá. Estoy bastante cómodo. Me alegro, me alegro. Pues hoy vamos a hablar de Inglaterra porque ya vivimos en España y los dos hemos vivido en Inglaterra. Yo un poco más. Un poquito más, sí. Un poquito más. Y de lo que echamos de menos de Inglaterra. Oh, ¿me incluyes a mí? Claro. Ah, vale, qué bien. Claro. Entonces, hablamos de todo en la segunda parte. No sabía que me ibas a incluir a mí en echar de menos. Pensaba que eras tú que echabas de menos de tu patria. No, pero tú también has vivido 12 años en Inglaterra, Cintia. Sí, es verdad. Empiezas tú. ¿Qué echas de menos de Inglaterra? Vale. Como española, obviamente, lo primero que echo de menos es la comida. A ver, la comida. Me encanta la comida allí. Por ejemplo, los Sunday dinner, que también comemos aquí Sunday dinner. Pero no es lo mismo comer un Sunday dinner en España que un Sunday dinner o Sunday roast, como depende del sitio, en Inglaterra. Es como comerse una paella. Una paella está más rica en España que en Inglaterra, ¿no? Un Sunday roast, un buen curry, fish and chips. Cada vez que voy a Inglaterra pido fish and chips. Siempre. La primera cosa. Quiero un curry, quiero fish and chips. Sí, con los mushy peas también y todo. El gravy también lo echo de menos. Un poco de gravy. Sí. La comida. Eso sería lo principal que echo de menos. Pues hablando de la comida. Aquí en España hay de todo. Tienen de todo en cuanto a la comida. Bueno, la comida es muy importante. No tenemos stuffing. No. Stuffing mix. No tenemos stuffing mix. Tengo que comprar de Amazon. Sí. Sí. Otra cosa. En Inglaterra yo solía preparar un curry dos veces a la semana. Oh, qué rico. Bueno. Un curry. Un poco de exageración. A lo mejor dos veces a la vez. O por lo menos una vez a la semana. Pero con frecuencia, vamos a decir. Sí, sí, sí. Y un ingrediente. El ingrediente más importante para cualquier curry es nata fresca. Esa nata en Inglaterra, ¿vale? El double cream. Double cream. Siempre yo como, ya sabes, con el cartón azul. Sí, el double cream. Azul. Y sale. Es que tiene un sabor. Es un sabor distinto. Y sale el curry de maravilla. Aquí en España tenemos nata. Dos tipos. Nata montada esa y nata para cocinar. El problema es que no tiene ese sabor. El sabor es otro sabor. Y el curry no sale igual. No. No sale igual. Y tanto que ya no he preparado curry. Tanto. Porque como si no sale bien, ¿para qué? La verdad es que por un lado yo agradezco que no haya double cream. Porque eso son calorías en serio, gordos. Y grasa. ¿Cuántas calorías hay en double cream? Es como... Pero es verdad que el double cream hace la diferencia totalmente en el curry. Sí. El resto sí lo tenemos todo. Pero sí, el double cream... También es difícil encontrar en Inglaterra si tú quieres un polvo de curry. Vas allí... Suena un poco raro, ¿no? Polvo, obviamente, tiene todo lo significado. Pero mal que no has dicho polvo hindú. De curry. Polvo hindú. Sí. Un polvo... Si te apetece, un polvo hindú. Hola, chicos. Si os gusta el contenido y os gusta el vídeo, por favor, dadle a like y suscribíos, que es gratis. Y ayudadnos a llegar a 100.000 suscriptores. Muchísimas gracias. Os dejo con el vídeo. Bueno, vas al súper y tienes una selección enorme de todo tipo de polvo de curry, ¿vale? Aquí en España hay una elección. Curry. Pone curry. Y es el mismo. No cambia. Si quieres encontrar otros tipos, tienes que ir, por ejemplo, al campo. Y a veces tienen... A... al campo. Al campo. No, no, al campo. En el campo es para... Mira, a veces parece muy amarillo el campo, pero no es de un curry. Tienes que ir al campo. Sí. Al campo. Al campo es un supermercado con más elección. Bueno, pero aún así es como... es la lotería. A veces entras y hay y a veces no hay. Sí. Entonces, también... Para hacer un curry, a veces quieres hacer un korma y luego un... Sabes, algo diferente. Tandoori, algo así. Sí. Pero sí que hay baked beans, para los que oen muy inglés, baked beans. Y también hay el Plowman Pickle. ¿Cómo se llama ese? Que siempre lo pido yo. Branson Pickle. ¿Sí? ¿Dónde? En... en Al Campo. Lo compré una vez. Ah, en Al Campo, sí. En Al Campo, en Al Campo. Sí. En Al Campo hay... ¡Jo, qué rico! También tenemos Carrefour y a veces en Carrefour tienen otras cosas, ¿no? Sí. Pero... de eso no. He tenido que cerrar esa puerta. Pero a ver, aparte de la comida, Gordon, que te estás españolizando un poco... Lleva. Lleva. Luego dice que los españoles... Veinte minutos hablando de la comida. De curry, no de la comida, solo de curry. Es cierto. Es cierto. Luego dice que los españoles hablamos de la comida... Una cosa, Gordon ya lleva viviendo en España diez años, ¿no? Diez años ya. Diez años. Gordon, de verdad, se está españolizando muchísimo. Gordon habla de la comida mucho, ya con pasión. Mira, mira, veinte minutos de curry, ¿eh? Curry. Se echas siestas... Eso sí. Ayer salió por la noche un momento, un minuto salió a la calle y entró con muchísimo frío. Tengo mucho frío yo. Pero, Gordon, eres un inglés del norte de Inglaterra. ¿Qué tipo de inglés del norte eres tú aquí en Madrid? Bueno, en Guadalajara, con frío por la noche. Cuando él presumía de... Ah, los ingleses somos muy fuertes. Hacía mucho frío. Y yo salí solamente con camiseta. Una chica de Newcastle habría salido en vestido de verano. Y él ya tenía frío, pero con su planta... Pero, ojo, las chicas de Newcastle siempre llevan el abrigo de alcohol. Sí, eso también es verdad. El beer coat. Bueno, pero eso es verdad. ¿Qué más echas de menos, Gordon? Aparte del curry, obviamente. Y ya procedure siete de también. the adorable cream. y vey y y y Gracias.